Vamos a ver esta planta medicinal llamada lavanda. Su nombre común es lavanda. Su nombre científico es lavandula officinalis, lavandula vera y otros nombres. Pertenece a la familia de las labiadas. La parte que se utiliza son las flores. Tiene muchísimas propiedades. Tiene propiedades regeneradoras para las células antiinflamatorias, cicatrizantes, sedantes. Y se usa para las quemaduras, para las heridas, para las alergias y para el cuidado de todo tipo de piel. No se conocen contraindicaciones. Vamos a ver un poquito la descripción de esta planta medicinal. La lavandula es una planta que forma parte de la familia de las lamiláceas. Contiene una treintena de especies conocidas, entre las que se encuentra el espliego fácilmente confundible con la lavanda común. El nombre científico de la lavanda, lavandulae, proviene del verbo latino lavare, porque esta flor ayuda a lavar las heridas tanto físicas como emocionales. Su aroma es inconfundible. Ha convertido a esta planta en una joya de la aromaterapia. En Francia se utiliza muchísimo para la elaboración de perfumes y de aguas de colonia. También se utiliza para perfumar y ahuyentar a los insectos de los armarios. Lo que se tiene que hacer es colocar unas flores de lavanda en un saquito y colocarlo dentro del armario. Sus tupidas espigas de flores se destilan al vapor para producir el aceite esencial, utilizado para dolores musculares y jaquecas. Vamos a ver unas cuantas fórmulas de herbolario que estoy segura que te van a ser de mucha utilidad. Vamos a ver una infusión contra el insomnio. Para mí la lavanda es una planta medicinal que sobre todo sirve como tranquilizante. Se puede tomar la infusión para el insomnio de una forma muy simple. Se pueden tomar dos tazas al día y la última siempre es aconsejable tomarla antes de acostarse. Se puede tomar sola o mezclada con espino albar, tilo y pasiflora. Pones una cucharada de cada planta medicinal en una tacita y realizas la infusión. Esa es la forma de prepararlo. Preparas una infusión y pones una pizca de miel. También se puede utilizar para combatir el sudor y el mal olor de los pies. La planta seca de la lavanda asociada con la salvia se muestra muy eficaz para acabar con el mal olor de los pies por el exceso de sudoración. Se necesitan 3 litros de agua por 6 cucharadas soperas de la mezcla. ¿Cómo se prepara? Pues se coge y se hierve 2 minutos y se cuela. Se aplica en el baño local de pies y la temperatura del agua tiene que estar entre unos 30-35 grados de 10 grados. Preferiblemente hay que hacerlo por la noche. Vamos a ver una tisana para esas ocasiones en las que se tiene el vientre hinchado y se tienen gases. Los expertos recomiendan combinar la lavanda con melisa, hierba luisa y bolo a partes iguales. A razón de una cucharada sopera de la mezcla por cada taza de agua. ¿Cómo prepararlo? Pues se aplica esta cucharada sopera en agua hirviendo y se deja infusionar como unos 8 minutos. Luego se cuela y se toma tras las principales comidas. También se puede utilizar para darse un baño relajante o para darse un masaje relajante. La esencia de lavanda se aplica en baños relajantes y se utilizan como unas 10 gotas en la bañera. Con eso es suficiente. Y también para dar masajes suaves para calmar esa excitación nerviosa y la tensión muscular asociada al estrés. O también al sobresfuerzo físico y a las malas posturas. Pues te voy a contar como se prepara. Se coge 100% de aceite esencial de lavanda y se combina con aceite esencial de romero. Se cogen 10 gotas de cada aceite esencial y se mezcla con 100 ml de aceite de almendras dulces. Es muy indicado como alivio contra el dolor de las articulaciones, en el reumatismo, las lumbalgias y la tortícolis. Se aplican en friegas suaves pero vigorosas sobre las zonas doloridas dos veces al día. ¡Gracias! ¡Gracias!